Oh, Señora y Madre mía, confía y cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que ofrece mi cariño, guárdame como un niño, cerca de tu corazón. Y guárdame como un niño, cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega, y que desprecie sin penas los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre, guárdame un crucifico, que yo sepa ser tu hijo, y que entienda que eres mi madre. En la dicha y en la ficción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.